Apenas fue capturado este exdiputado Requecemi, él se puso muy nervioso, ¿qué decirlo? Ayer salieron unos videos feos, escatológicos, pues él se puso nervioso. Se puso nervioso, muy nervioso. Bueno, y se fue protegido por los médicos del SEBIN. También hay un video que surgió ayer, no sé, yo he pedido una investigación porque son videos privados del cuerpo médico del SEBIN. Cuando le están haciendo el chequeo médico y lo filman y él se puso nervioso. Y se ve, bueno, la situación del nerviosismo cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal. Y luego él ya, más sereno, en estas declaraciones frente a la Fiscalía, hace todas estas revelaciones. Revelaciones claves en un proceso de investigación que apenas está comenzando. Él hace esta revelación. Cámara, él hace esta revelación. Fíjense ustedes, este es el teléfono celular del exdiputado Requecemi. Y tiene al terrorista que preparó al grupo, a los drones, desde la cabaña Atalanta, municipio de Chinácota, del norte de Santander, Colombia, lo tiene como Alexander Contacto Borges. Es ineludible. Es el contacto de Julio Borges en Colombia. Julio Borges, eres un asesino, Julio Borges. La vida te dio la oportunidad de hacer política en libertad, en democracia en Venezuela. Te convertiste en un asesino en manos de los asesinos de la oligarquía colombiana. Si ustedes quieren saber qué es la colombianización, en un político venezolano, en la peor acepción del concepto de colombianización, mírenlo en Julio Borges. Se ha convertido en un asesino y tiene sus manos manchadas en sangre terrorista. Julio Borges. ¡Gracias!